Las investigaciones, la policía está investigando desde el primer día de los hechos. En el día de hoy la familia se proponía poner la denuncia, no la denuncia en acusación a nadie, sino la denuncia en el sentido del hecho. Nos mandaron al médico legista, nosotros estábamos haciendo los trámites para que el médico legista viniera a evaluarlo, pero lamentablemente el médico legista vino a levantar la defusión. ¿Cuándo le informan de la muerte de bomba a ustedes? No, nosotros no lo informaron casi ahora, nosotros estábamos en nuestra oficina y salimos para acá, incluso el compañero Julio Ángel que me llama haciéndome la pregunta, yo llamo a un amigo y me confirma, yo estaba trabajando en mi oficina. ¿Y licenciado, fue para el tribunal, le tiraron cinco tiros y le pegaron uno, como es que él dice? Bueno, eso es parte, parte de la casuística que se armará en lo adelante. Vamos a esperar lo que arrojan las investigaciones de los departamentos correspondientes. Licenciado, pero en una entrevista que le hicimos a algunos familiares decían que él estaba estable y que se encontraba bien, según el doctor. Bueno, esta mañana cuando yo vine a buscar a su esposa para ir a la fiscalía a poner la denuncia, como repito, ella entró y salió llorando, porque el médico le dijo que como que había tenido una recaída, pero que dentro de su gravedad pensábamos que estaba estable, pero realmente fue un tiro fulminante. Licenciado, no fue para la recaída, ¿verdad que no fue? Bueno, esa presunción, vamos a esperar a las investigaciones, porque no podemos dar declaraciones desacertadas, sino en base a lógica jurídica. ¿En qué? No declaraciones alegres de lo que uno pueda pensar, de una emoción, de lo que sea. ¿En qué parte recibió el disparo hoy? Esa parte no la tengo, no la tengo, eso vamos a esperar el diagnóstico del médico legista va a definir todo. Gracias por ver el video.